el 22 de junio del año 2020 partió del reino terrenal el maestro de la piqueria quien supo representar a barranque bermeja y a su folclor cada vez que se subía a tarima para demostrar que era el rey de la piqueria así lo recuerda maritza navarro su compañera de siempre recordamos a ese padre a ese esposo a ese hijo a ese hermano como lo que era un ser lleno de luz un ser lleno de amor que podía transmitir a cada uno de nosotros ese amor y esa sinceridad que nadie puede transmitir solamente porque él era único y repetir andrés barros le dejó a su ciudad el legado en las nuevas generaciones que mantienen vivo el folclor que él definió y supo transmitirles porque andrés les dejó unas bases sólidas con las que ellos van a lograr salir adelante y van a lograr poder transmitir de generación en generación todos los conocimientos todas las las claves si así se puede decir que andrés les pudo dar a ellos para hacer una buena piqueria para hacer unos buenos verseadores unos buenos repentistas su señora y su hija galilea aspiran en la medida en que la pandemia lo permita revivir el festival nacional de la piqueria la grande herencia de andrés barros